Música 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 Maksudnya Kita nafikan selanjutnya Karyat ternyata parah Karyat Karyat Pindah Ramboros Sutradara Topur Selamat penyakit Aplaus 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Centão! ¡Atrap! ¡Upert! ¡Atrap! ¡Bembrahan! ¡Bembrahan! ¡Tek! ¡Gracias! ¡Adiósog masukuk! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ah 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 ¡Ahhh! 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 ¡Aischerá! ¡Ahhh! ¡Ahhh ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Chálas del gona! ¡Chálas de acuerdo que yo me guste más allá del no! ¡Ah! ¡Suscríbete muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y moverseas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo? 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 ¿Pued ¿Qué es lo que te vea? ¿Qué es lo que te vea? ¿Qué es lo que te vea? ¡¿Qué es lo que te vea? ¿Cómo se puede ver con esto? ¿Qué es lo que te vea? Satanás Àbalaje ¿Qué es lo que te vea? ¿imi suscusto? Gracias por ver el video. Sudah kubilang tadi kan, kalau itu suara kucing, dasar kalian semua yang mengecat. Hei, kita ini bukan yang pengecut. Apakah Allah tidak ingat, apa yang boleh saja kita lakukan? Tindak usah banyak alaka. Sekali pengecut, tetap pengecut. Kau itu pengecut, pengecut, pengecut. Dan kau juga pengecut, sangguannya pengecut. Hei, sekali lagi mau bicara, kutepkan kepala kau, Ben. Enak saja aku. Cekcok, enak kau. Hei, Braga, turunkan senjatamu. Jangan kalahin dia. Dia itu sudah gila. Aku sudah gila. Cekcok, ya. Sudahlah, Braga, hutan. Kau turunkan saja senjatamu. Kemudian kita bagi saja uang itu. Terima kasih telah menonton. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el que sí? ¿No lo he visto? ¿Aquí? Pero no es bueno Hatta que no me guste Y si yo es el que yo ¿Y si yo soy el que yo? ¿No lo he visto? No lo he visto ¿Cuál es el que yo? El que yo soy el que yo El que yo he visto ¿No lo he visto? ¿No lo he visto? ¡Ey! 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 Kawan, apakah dari kalian ada yang memiliki idik? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Sebelum... ...Aku menarik picu pisko ini! ¡Ingatarlah aku untuk bergijar sebentar! ¡Jikalah repara aku harus perdonis oleh pisko ini! ¡Aku mohon! ¡Aku mohon! ¡Aku mohon! ¡Dapatkan masalahku kepada kekasihku! ¡Des juga buat aku! ¡Kata-kata kepada mereka! ¡Aku mohon! Mencinta aku nanti... ¡Bukan berarti aku tidak mencintai mereka! ¡Aku mohon! ¡Tetapi untuk kelas kalian semua! ¡Tak akan membiarkan kalian untuk mendekati mereka! ¡Jangan sekali-kali kalian mencoba harus mendekati mereka! ¡Kana kalau tidak! ¡Aku tidak akan memanfaikan kalian semua! ¡Aku tak baik menceritai kalian! ¡Jangan sekali! ¡Hei! ¡Kau ini mau mati! ¡Kalau mau mati! ¡Jangan banyak bancos! ¡Nanti kematianmu! ¡Gendangan tenis mata! ¡Oh! ¡Bengar siku! ¡Bengar siku! ¡Aku rela walaupun kau tidak mencintai diranku! ¡Tapi aku minta padamu! ¡Jangan tahu mencintai diranku! ¡Bengar siku! ¡Bengar siku! ¡Bengar siku! ¡Bengar siku! ¡Bengar siku! ¡Bengar siku! ¡Aku di Sirmuak! ¡Oh! ¡Oh, Tuhan! ¡Kenapa, Tuhan! ¡Penguci petakan manusia ini, Tuhan! ¡Manusia berpembit tidak terlaluan! ¿Qué es el mundo? ¿Por qué? 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 Gracias. Yo 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 yo. Ambulilah ma'asimwae. Ya orang baik Tuhan. Ya berampauk untuk meneruskan kehidupan yang telah. Karena kehidupan yang telah dirampauk dan dijarakan berapa lain yang lebih hebat. y más fuertes de ser más fuertes de la juan. ¡Apunilah dos amas! ¡Ah! ¡Tai Muci! ¡Jangan bajarlas de conversión! ¡Sebentar, kawan! ¡Sebentar! ¡Mereka semua juga kawan-kita, kan! ¡Mereka juga punya hak! ¡Dan kehormatan untuk kematiannya! ¡Bukan, kak! ¡Sebentar lagi giliranmu, kawan! ¡Ayo, kawan! ¡Ayo! ¡Me canta, kawan! ¡Ay, kawan! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.